hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a aprender a tejer unas bonitas flores para hacer estas flores vamos a necesitar tres colores de hilo hilo de color verde para las hojas hilo de color blanco para las flores usted puede utilizar cualquier otro color de hilo y el hilo de color amarillo para el centro estos hilos como usted ve son delgados también vamos a necesitar alambre delgado y alambre grueso necesitamos una pistola de goma caliente una tijera y el crochet que yo lo utilizo de número 0 usted puede usar cualquier crochet de acuerdo a como usted teje para hacer estas flores vamos a hacer el anillo mágico colocando el hilo largo sobre el hilo corto aquí vamos a tejer una cadena y luego vamos a hacer seis puntos bajos en el anillo jalamos el punto y vamos a cerrar el anillo vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadena que tejimos para la siguiente fila vamos a tejer una cadena y vamos a hacer seis puntos bajos uno en cada espacio iniciando desde el sitio de unión vamos a cerrar el círculo haciendo un punto deslizado en la primera cadena que tejimos alamos el punto y vamos a dar la vuelta este hilo lo vamos a pasar por el agujero del centro y vamos a continuar tejiendo para la fila número 3 vamos a tejer una cadena y luego vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los espacios iniciando desde el sitio de la cadena completamos seis puntos cerramos la fila haciendo un punto deslizado en la primera cadena que tejimos en la fila en la fila número 4 vamos a hacer seis pétalos vamos a tejer tres cadenas en la cadena número 2 vamos a hacer un punto deslizado apretamos el pétalo apretamos el pétalo en la siguiente cadena tejemos un punto bajo y luego vamos a pegar este pétalo en el siguiente espacio hacemos un punto deslizado apretamos el pétalo en la segunda cadena apretamos el pétalo tejiendo tres cadenas hacemos un punto deslizado en la segunda cadena apretamos el pétalo en la segunda cadena apretamos el pétalo en el siguiente punto o espacio luego tejemos un punto bajo en la siguiente cadena y pegamos el pétalo en el siguiente punto o espacio y pegamos el pétalo en la segunda cadena y pegamos el pétalo en el pétalo en la siguiente cadena y pegamos el pétalo en el siguiente espacio o punto con un punto deslizado apretamos este punto y continuamos vamos a tejer los tres pétalos más que nos falta de la misma manera tejido el último pétalo vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente espacio del punto jalamos el punto y cortamos el hilo vamos a pasar este hilo al agujero del centro bueno amigos aquí tenemos la flor terminada usted puede tejer cualquier cantidad de campanitas que desee a continuación vamos a tejer el capullo vamos a hacer el anillo mágico aquí vamos a tejer una cadena y hacer seis puntos bajos hablamos del punto y vamos a cerrar el anillo luego hacemos un punto deslizado en la primera cadena que tejimos para la siguiente fila vamos a tejer una cadena y vamos a hacer dos puntos bajos en el sitio de unión luego tejemos un punto bajo en cada uno de los espacios completamos dos en el siguiente punto cadena tejemos dos puntos bajos juntos luego vamos a hacer dos puntos bajos uno en cada cadena o cada espacio completamos ocho puntos bajos vamos a cerrar la fila haciendo un punto deslizado en la primera cadena que tejimos para la fila número tres vamos a tejer una cadena vamos a hacer luego un punto bajo en cada uno de los espacios y vamos a completar ocho puntos bajos ¿Qué es lo que tenemos que hacer haciendo un punto deslizado en la primera cadena que tejimos para la siguiente fila vamos a pasar este hilo por el agujero para que no estorbe cuando estamos tejiendo luego hacemos una cadena y vamos a ir disminuyendo aquí vamos a hacer seis puntos bajos iniciamos en el sitio de la cadena tejiendo un punto bajo aquí vamos a disminuir cogiendo las argollas anteriores de los dos puntos y luego hacemos un punto bajo continuamos tejemos dos puntos bajos y aquí vamos a hacer otra disminución cogiendo las argollas anteriores y continuamos tejiendo hacemos dos puntos bajos cerramos la fila haciendo un punto deslizado en la primera cadena que tejimos para la siguiente fila vamos a hacer argollas vamos a hacer seis argollas salamos el punto y formamos en cada uno de los puntos una argolla vamos a hacer seis argollas soltamos las argollas y cogemos la última argolla para continuar haciendo las argollas tenemos cuatro que sería seis que sería seis formadas las seis argollas vamos a irlas cogiendo de cada lado y vamos a juntar todas estas argollas reunimos todas las argollas y vamos a pasarlas con punto deslizado hacemos una cadena jalamos el hilo y cortamos vamos a pasar el hilo de arriba por este espacio vamos a pasar el hilo de arriba por este espacio aquí tenemos el capullo y usted puede tejer la cantidad que desee vamos a hacer las hojas para eso vamos a tejer 40 cadenas para iniciar vamos a tejer una cadena más y vamos a tejer seis puntos bajos uno en cada la cadena comenzamos desde la segunda cadena continuamos vamos a hacer puntos medios enganchamos el hilo formamos tres argollas y hacemos el punto pasándolo todo con punto deslizado hacemos cinco veces más para completar seis uno en cada cadena tejemos puntos altos en cada una de las cadenas vamos a hacer un punto alto completamos seis a continuación tejemos puntos dobles enganchando el hilo en el crochet dos veces hacemos un punto de dos 1 en cada cadena, completamos 6. A continuación vamos a tejer puntos altos, tejemos 1 en cada cadena y completamos 6. Luego hacemos 6 puntos medios, 1 en cada cadena. Y vamos a terminar tejiendo puntos bajos, hacemos 1 en cada cadena, vamos a hacer 4 puntos bajos. A continuación vamos a alar el punto y vamos a coger un alambre delgado de 55 centímetros aproximadamente, doblamos a la mitad y este alambre lo vamos a colocar en el punto. Luego vamos a tejer 1 cadena y vamos a hacer puntos bajos en cada uno de los espacios, hasta llegar a la mitad del alambre. Vamos a ir enganchando el alambre, vamos a ir borrando este alambre, tejiendo en cada espacio 8 puntos bajos. ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a hacer la punta de la hoja y vamos a alar el punto y jalar el alambre aquí en el medio vamos a tejer un punto medio luego tejemos un punto alto en el mismo lugar tejemos una cadena y vamos a hacer un punto deslizado enganchando las dos argollas de los dos puntos hacemos el punto deslizado y luego en el mismo espacio tejemos un punto medio colocamos la punta en el medio del alambre y continuamos tejiendo en el siguiente espacio vamos a ir haciendo un punto bajo y en todos los espacios vamos a ir tejiendo un punto bajo enganchando el alambre aquí tenemos la punta de la hoja y continuamos el resto todo hasta llegar a esta parte vamos a ir tejiendo puntos bajos en cada uno de los espacios una vez que hemos llegado al final vamos a coger el punto del frente y hacemos un punto deslizado alamos este punto y vamos a acomodar el alambre este punto lo vamos a subir sobre los dos alambres para forrar el alambre y forramos los dos alambres con el mismo hilo vamos a dejar suspendido el hilo de momento introducimos en mitad de los alambres y torcemos los alambres luego cortamos el hilo y aquí tenemos la hoja que la vamos a pasar luego por el fuego para quitar la pelusa a continuación vamos a hacer el centro de las flores tenemos un alambre de unos 5 o 6 centímetros aproximadamente el alambre delgado vamos a forrar la parte superior con el hilo amarillo de esta forma damos la vuelta y continuamos envolviendo el alambre alrededor hacemos una argolla para asegurar el hilo y cortamos el hilo bueno amigos recuerden que siempre después de terminadas las piezas tenemos que pasarlas por el fuego para quemar la pelusa vamos a pasar las flores primero las flores vamos a pasar la hoja preparado el alambre de esta manera vamos a introducirlo en la flor aquí vamos a colocar un poco de goma caliente una vez que usted haya puesto el centro de la flor vamos a forrar el alambre con color verde aquí tenemos ponemos de esta forma el hilo y vamos dando la vuelta alrededor y vamos a dejar suspendido cortamos el hilo ya tenemos y pasamos luego por el fuego aquí tenemos ya todos los materiales preparados he doblados he doblado el alambre grueso en la punta vamos a poner un poco de goma caliente y vamos a poner un poco de goma caliente y vamos a introducir el capullo vamos a poner un poco de goma caliente vamos a borrar la parte superior del capullo cogemos de esta manera el hilo y borramos desde la base podemos ir colocando las flores cada cierto espacio de acuerdo a como a usted le guste y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado este video. Póngame sus sugerencias y comentarios en la caja de comentarios donde pondré otros detalles más acerca de este trabajo. Deme pulgar arriba. Suscríbase a mi canal. No se olvide de activar la campana para recibir más bonitos trabajos y puntadas. Sígame en mis redes sociales. Hasta pronto, amigos.